Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, debes aprender a ser más seguro. Querido estilócrata, cuando leemos o conversamos sobre la inseguridad emocional masculina, nos referimos a la falta de seguridad que ciertos hombres sienten de sí mismos y que pueden interferir y afectar en distintos ámbitos, incluida su vida sentimental. Debes saber que hasta las personas con más confianza en sí mismas tienen inseguridades, ya sea sobre su apariencia, personalidad o cualquier otra cosa de sus vidas. Pero lo cierto es que somos los mayores críticos de nosotros mismos. Ya que a menudo, la gente no sabrá que te sientes inseguro sobre algo o no, simplemente no le darán importancia. Sin embargo, lamentamos decirte que hay cosas que a ellas sí les importan. Este video no tiene por objetivo desmotivarte, sino subrayar que si en una de estas áreas estás flaqueando, debes mejorarla o al menos mejorar en otras. 1. Tu círculo social. Aunque se creía que muchas mujeres preferían a los hombres con menos interacciones sociales, un estudio reciente descartó esto. La mayoría de las mujeres encuestadas prefirieron a los hombres con círculos sociales más extensos, ya que consideran que esto vuelve al hombre más interesante. Estilócrata. En el fondo, esto siempre lo ha sabido. Ponle el mote que quieras. Pero a las mujeres y las personas en general, nos interesa formar alianzas con quien ya tiene alianzas con otros grupos fuertes. Está posiblemente inscrito en nuestros genes. Así que no es cuestión de tiempo o de interés. Solo analízalo. Si eres un hombre que prefiere la soledad a los círculos sociales, mejor piénsalo dos veces. Quizá esa chica especial prefiera a un hombre despabilado. Pero claro, no tienes que dejar de ser tú mismo. Solo haz un balance para que puedas sentirte bien. 2. Tu estatura. Por naturaleza, las mujeres suelen ser más bajas de estatura que los hombres. Es por esta razón que ellas prefieren a un hombre más alto. Además de vestirte monocromáticamente, usar zapatos un poco más altos, evitar ciertos detalles en la vestimenta como las rayas horizontales, no se puede hacer mucho al respecto. No queda más que resignarse si la naturaleza o la genética no te favorecieron. Debes saber que aunque muchos han dicho que a ellas no les interesa tanto en realidad, siempre se fijan en eso. Por supuesto que muchas no son tan superficiales y si el chico chaparro las conquista, pueden ignorar su estatura. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente no te preocupes tanto, ya que no pueden hacer nada al respecto. Y si la chica no te hace caso desde el inicio, mejor da la vuelta a la página. Pero, sin duda, este es un aspecto que ella no ignorará desde el inicio. 3. Un abdomen en forma. Estilócrata. Tal vez no puedes tener un cuerpo de modelo musculoso, pero sí puedes aspirar a tener un cuerpo atlético. Una encuesta a hombres reveló que el 63% siente que podría perder peso. Un 53% siente disgusto cuando se toma una foto. Y un 41% reconoce estar preocupado de por su apariencia actual. Así que ya lo sabes. Mejor no te preocupes y ocúpate en estar en forma para estar seguro contigo mismo. ¿Cómo mejorar tu figura? Sabemos que no todos tenemos el tiempo para dedicarnos al ejercicio. Ni tenemos vocación de atletas. Pero algo sí está en nuestras manos. Nuestra alimentación. Cuida no solo la cantidad, sino la calidad de lo que comes. Ve al nutriólogo si puedes. Él puede hacerte ver mejor y, sobre todo, sentirte mejor. Si a eso agregas unas rutinas básicas de ejercicio, tu apariencia mejorará drásticamente. Un comercial aquí. Compra nuestro curso de vinos. Que no te vea inseguro si pedir un Merlot, un Cabernet o un Chirac. Aprende esto en solo 9 videos con Don Ricardo. Te dejamos el link aquí, de Estilocracia.com. Cómpralo con solo 199 pesos mexicanos. Y mejora tu personalidad para siempre. ¿Listo? Continuemos. 4. El tamaño sí importa. El tamaño promedio es de 12.8 a 14.5 centímetros de largo cuando esté. Y entre 9 a 9.5 centímetros cuando está en reposo. Los hombres latinos tienen un promedio de 14 centímetros. Así que, al menos, podemos decir que no tenemos necesidad de preocuparnos. Cabe mencionar que la de una mujer adulta tiene 10 centímetros de profundidad. Por lo que, obviamente, se requiere un tamaño promedio para poder darle satisfacción. Pero no todo en exceso es bueno, ya que algunas mujeres han tenido experiencias muy grandes y sufrieron de contusiones cervicales. Si bien el tamaño importa, las mujeres reconocen que no es lo más importante. Así que, si sufres del tamaño, todo parece indicar que eso es una herida autoinfligida, ya que la seguridad con tu pareja va más bien en otras cosas. 5. Tu historial de parejas. A ningún hombre, aunque puede haber excepciones, le gusta saber exactamente cuántas parejas tuvo la chica con la que está saliendo. Sin embargo, esa es una conversación inevitable. Puede generar varios resquemones, comparaciones y celos. La inseguridad puede manifestarse de muchas maneras. Puede generarte envidia si piensas que ella tiene más experiencia que tú, tanto por la cantidad como por la calidad. De todas maneras, tienes que aprender a controlarte. Cuando empiezas una relación, lo mejor es saber lo esencial. Y parte de ello es saber por qué terminó con sus parejas importantes. Esto es parte de conocer con quién estás y cuál ha sido su aprendizaje y crecimiento, así como sus expectativas. Además, saber la historia de ambos genera una confianza mutua. Así que trabaja en tu seguridad para que tu historial no te afecte. No tiene por qué hacerlo. Si ella detecta que su historia te afecta, te juzgará como un celoso o inseguro. Y tendrá razón. 6. Tu desempeño en la alcoba. Lo sabemos. Estar con tu pareja es maravilloso. Pero se vuelve en una fuente de dudas si no estás seguro de tu desempeño en la cama. Si no le tienes la confianza para saber si finge o no. Si esperó más o no. Si desea otro tipo de experiencias. Bueno, estilócrata. En gustos se rompen géneros. Pero acudimos a las estadísticas. Estas siempre te pueden sugerir algo. Mira estilócrata. Si duras entre 1 a 2 minutos, es muy poco. Debes buscar técnicas o hasta tratamientos. Si duras entre 3 a 7 minutos, es aceptable. Y entre 7 a 13 minutos, es deseable. Ahora bien, expertos afirman que una mujer requiere entre 7 a 10 minutos para conseguir terminar. Así que intenta estar al menos dentro de lo aceptable para tener un desempeño positivo en la alcoba. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.